¿Qué es lo que ha aportado en la cirugía de miopía e hipermetropía astigmatismo? Lo que ha aportado respecto al microkeratomo, al corte con cuchilla, que ha dejado de ser un corte mecánico. La cuchilla era un método en el cual hemos tenido unos números de procedimientos muy altos, con una seguridad también alta, pero el láser de efecto segundo con 3D nos permite hacer un centrado mayor del flap, una reconversión o unos márgenes de seguridad mucho más altos, ya que ese láser lo creamos bajo un software respecto a un corte que hacíamos pasando una cuchilla. Entonces nos ha aportado que las zonas que tenemos luego para tratar la miopía, hipermetropía, astigmatismo, son zonas mucho más regulares, mucho mejor confeccionadas y mucho más seguras. Había riesgos con el corte con la cuchilla, en la cual hacían un corte incompleto o hacían un corte irregular. Eso con el cento segundo no es que se nos haya olvidado el respeto, porque el respeto siempre lo tenemos a toda la cirugía, pero quiera que no, nos ha permitido estar mucho más seguro con la confección del flap. Los grandes riesgos de la cirugía de miopía con microkeratomo venían de una mala confección del flap. Entonces con el láser de efecto segundo, al realizarlo bajo un software, es mucho más seguro, mucho más fiable y luego el centrado y la calidad del flap es mucho mejor, porque nos permiten determinar el tamaño del flap, nos permiten determinar la unión del flap a la córnea, nos permiten determinar el grosor del flap. Entonces con todas esas armas, ¿qué es lo que hacemos? Aumentar la seguridad de la cirugía refractiva. Los resultados refractivos de calidad visual del paciente, ciertamente son muy parecidos, tanto de microkeratomo como de fentosegundo, en nuestras manos, en nuestra experiencia y en la comunidad. Los peligros que teníamos con la realización de un flap con microkeratomo lo hemos reducido de manera somera con la realización de flap con fentosegundo y más con el 3D, porque el 3D nos permite un mejor centrado y una mejor colocación de ese flap en la córnea del paciente. En el fentoláser, la colocación del láser fentosegundo hace una inmovilización de 360 grados del ojo, lo cual nos aporta mucha seguridad ya que el ojo queda totalmente inmóvil y la creación del flap la podemos manejar bajo el software del láser para que la creación sea lo más perfecta y lo más adecuada en este tipo de paciente. Una vez está realizado, el flap se rebate y posteriormente el láser excimer será el que moldee la córnea de manera que disminuya la totalidad de la diotría resultante en el paciente.